Cumbia Y su melodía de felicidad llena de alegría todo el litoral, llena de alegría todo el litoral. Cumbia caletera, cuando te oigo me haces olvidar el dolor que mi corazón lleva y con mi negra me pongo a bailar. Cumbia caletera, música del mar, nacida en las olas que vienen y van, nacida en las olas que vienen y van. Cumbia caletera, música del mar, nacida en las olas que vienen y van, nacida en las olas que vienen y van. Y su melodía de felicidad llena de alegría todo el litoral, llena de alegría todo el litoral. Cumbia caletera, cuando te oigo me haces olvidar el dolor que mi corazón lleva y con mi prieta me pongo a bailar. Cumbia caletera, música del mar, nacida en las olas que vienen y van, nacida en las olas que vienen y van. Mi cumbia rica es para ti, gózala. Y tiene sabor mi cumbia, que rica que está. ¡Vaya nadie! Prepárate, prepárate. ¿Para qué? Para escuchar la mejor música. Esa música no me gusta. ¿Por qué no pones algo más movido, más movido? ¡Opan Gangnam Style! ¡Eso me gusta más! Oye, ya cámbiale, ¿no? Algo romántico. Esos momentos que compartimos juntos, que llevamos para siempre en nuestros corazones. Ay, ya, no seas tan cursi, mejor algo como para mover el bote, complaciendo al instante. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote. No me refería a ese tipo de bote, mejor pon unos comerciales. Vamos a un corte comercial y ya estamos de vuelta con nuestra programación. Estamos contigo en los mejores momentos. Escuchas Kiss Radio, Kiss Radio, de lo bueno, lo mejor. Gente bonita, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenas tardes ya, más bien son doce con catorce y estamos entrando al aire aquí en Radio Audiovisual.com. Es todo un placer podernos escuchar de nuevo. Gracias por estar aquí hoy en Las A2, gracias por estar esperando la transmisión. Vimos mucha gente ya aquí reportándose precisamente para ver a qué hora íbamos a entrar. Hubo un pequeño retraso aquí en la programación, pero ya estamos con todos ustedes y te agradezco de verdad infinitamente que estés escuchando Radio Audiovisual.com. Yo soy Andrés Ramírez y estás escuchando Radio Audiovisual.com directamente desde la Ciudad de México. Hoy tenemos puro, puro tequendama, pura cumbia de antaño. Gracias por estar hoy aquí. Ya empiezo a recibir bastantes mensajes, más adelante los voy a leer. A ver, me están pidiendo temas, están dedicándolos, claro que sí los vamos a sacar al aire con muchísimo gusto. ¿Qué más tenemos por acá? Nos dicen, ok, vamos a leer unos mensajes más al ratito sobre una situación que pasó en Turquía. Vamos a ponernos al tanto de la noticia, pero claro que sí vamos a poder apoyarlos. Muchas gracias a todos ustedes por estar hoy enlazados a través de Radio Audiovisual.com. Seguimos con muy buena música, regresamos. Vamos a tener llamadas telefónicas también aquí para que puedan pedir sus temas. Para que puedan sacarlos al aire, para que puedan dedicarlos. Y bueno, pues seguimos con muy buena música. Esto es puro tequendama. Radio Audiovisual.com directamente desde la Ciudad de México. ¡Vamos a bailar! Esto es Radio Audiovisual.com. Vamos a bailar en este bonito inicio de semana, ¿no? Buenos días, son las 12 con 16. Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco. Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Ángel que pidas, pidas y amores, sabes que tú eres la flor que quiero. Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar. Cúrame las penas del corazón, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar. Cúrame las penas del corazón, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar. ... ... Cumbia sabrosa Rey Cuestas Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, vidas y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer No te muevas La diversión continúa dentro de breves instantes Esto es para ti, mamita Seguimos bailando Puro Tequendama Muy buenas tardes 12 con 19 y estamos al aire Transmitiendo directamente desde la Ciudad de México ¡Vámonos! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegialas de mi amor Colegialas, colegialas Colegialas, colegialas Colegialas lindas Colegialas, colegialas No seas tan coqueta Colegialas, ven dime que sí Colegialas, colegialas Colegialas, colegialas Colegialas lindas Colegialas, colegialas Colegialas, no seas tan coqueta Colegialas, ven dime que sí Colegialas, colegialas 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 Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan copeta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan copeta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan copeta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan copeta Colegiala, colegiala, no seas tan copeta No te muevas La diversión continúa dentro de breves instantes Colegiala, 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 co Tanta caleña, tan linda sky, y ya no sé a quién mirar Tanta boquita para besar, y ya no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Cumbia, batuta, a la costadera Cumbia, batuta, a la costadera Tanta caleña, tan linda sky, y ya no sé a quién mirar Tanta boquita para...